Ahora tengo que saludar. Buenas tardes. Hoy voy a hacer una pequeña lectura. Las frutas de Franco. Franco compra frutas y verduras para llevar a su casa. Su mamá Frida preparó sopa. Fritura de carne y refresco de fresas. Su hermano Alfredo llegó tarde. Tomó la sopa fría y comió frutas que compró Franco. Y se acabó. Es todo por hoy. Chao.